Engaño en el corazón, el dolor rompido. Yo siempre he pensado que una persona, parte de un cambio, parte de una mejora, es aceptar también sus errores. Quizás de repente no era una relación buena, era una relación tóxica. Por eso siempre decimos, cuando uno ya no está bien en una relación, cuando ya sabes que no puedes rescatar nada, ¿por qué no decir adiós y no llegar a este punto? Sí. Sí, totalmente. Yo no soy perfecto, yo he cometido errores. Creo que no tengo problema en asumir mis errores, en pedir perdón cuando me equivoco. Este no es el caso. Ella sabe perfectamente, creo que ella y yo sabemos perfectamente cómo ha sido la relación. Creo que ella y yo sabemos perfectamente las fechas, por qué terminamos la relación. Yo no voy a hablar mal de ella, no voy a decir nada malo. Ella tendrá sus razones por las cuales decidió hacer lo que ha hecho, hacer público todo esto. Pero no tengo realmente mucho que decir. Estoy más que apenado y decepcionado, un poco indignado con todo esto. Realmente me apena y lamento mucho esta situación. ¿Hace cuánto tiempo no está en Álvaro? Aproximadamente. Porque lo que ella ha puesto en las redes sociales, bueno en Magali en este caso, hay conversaciones que son actuales. Pasadas y actuales, ¿no? Sí, la última vez que terminamos, porque se habló de que hemos estado cuatro años, ¿no? Hace cuatro años que nos conocemos, estuvimos en el 2020 un año, luego terminamos dos años sin estar juntos, o sea, dos años separados. Ella se fue de viaje a otro país cerca de un año. En julio del año pasado retomamos el contacto y decidimos pues retomar la relación y tal. Hace más de un mes que terminamos la relación. Ella lo sabe perfectamente. Sabe que ya todo estaba muy mal. Ella sabe perfectamente. Es que hay muchos detalles, ¿no? En este proceso, vamos a sacar cosita porque el tiempo no nos va a dar mucho tampoco, pero se habla también de terapias, que ustedes en su momento intentaron salvar esta relación llevando terapias. Y en esta terapia se habla del contacto cero. Y en ese tiempo que ustedes supuestamente, cada uno, no se iban a comunicar el contacto cero porque a ver qué iba a suceder entre ustedes, es que suceden algunas situaciones que para ella obviamente es una deslealtad de parte tuya, ¿no? Sacaste los pies del plato citando a una chica a un Airbnb, escribiéndote con tu corista, saliendo supuestamente con una chica que ha bailado contigo. Sí, y realmente yo estoy aquí hablando un poco, no tanto por mí, pero yo sé mi verdad, yo sé realmente lo que ha pasado y de verdad me... Bueno, igual tengo que decirlo, ¿no? Pero más que todo estoy por estas chicas que no tienen absolutamente nada que ver en esto. De verdad a mí me apena muchísimo que ella haya dicho esto sobre estas chicas conociendo la labor de mi corista que no tiene absolutamente nada que ver en esto. Pero Álvaro, yo te pregunto, para que una mujer llegue a este punto, es porque a muchas mujeres cuando nos quieren tildar de mentirosa o nos quieren cambiar la torta, hacernos quedar como locas, es cuando uno dice, oye, no, pues así no es. Yo sé que ha pasado esto, yo tengo las pruebas que es esto, porque no creo que a ella tampoco le interese culpar a personas o sindicar a chicas que han tenido algo contigo porque es loca o porque les dio la gana. O sea, yo no podría hacer eso porque sabes que te puedes meter en un problema. Para yo sentarme en un programa y decir así, él me sacó la vuelta, él me fue infiel, él se metió con ella, con nombre y apellido, es porque ella realmente está segura de lo que está haciendo. Totalmente segura. Y creo que es muy irresponsable de su parte, ¿no? Siento que realmente me apena mucho por estas chicas que las tilden como que algo malo, de verdad, que me relacionen. Bueno, yo creo que es esos chats que han salido y no tengo nada que ocultar, de verdad, yo estoy tranquilo en este aspecto, yo sé lo que ha pasado, ella sabe lo que ha pasado realmente, creo que los dos, yo creo que esto se pudo haber hablado en cuatro paredes y ella sintió en algún momento que yo le falté el respeto, no decidió hacerlo. Pero de repente fueron tantas veces que ella ya no aguantó más y esperó el momento indicado para decir, y decir, mira, ¿sabes qué? Ya me cansé, hasta aquí nomás llega la falta de respeto. Es que no, nunca. Y exponer así todo, porque no solamente habla de eso, habla también de encontrar algo muy personal en el baño de ustedes. Y de verdad que eso me avergüenza mucho poder que ella haya hablado. Es verdad, mentira. Y es más, ayer ella me llamó por teléfono, yo no sabía que ella estaba en un programa realmente, y cuando yo le encaré sobre ese tema me colgó la llamada. Entonces, yo no sé por qué ella está haciendo esto, lamento de verdad, lamento muchísimo que el trabajo que vengo haciendo, esforzándome, acabo de grabar una canción con Warner Music, con Master Chris, yo sigo pues trabajando en mi carrera internacional, de verdad. Ahora, ¿cómo puedes desmentir lo que ella ha dicho? ¿Cómo puedes decir? Es que yo no lo hice, no solamente basan las palabras. Es que hay una sola verdad, yo creo que no hay dos verdades diferentes. La verdad no es la verdad. La verdad la sabemos ella y yo, ella y yo sabemos perfectamente cómo se han dado las cosas, ella y yo sabemos perfectamente los tiempos, ella y yo sabemos perfectamente por qué terminamos la relación, por qué terminé la relación. Y yo por detalle, no voy a hablar por respeto a una mujer, no voy a contar detalles, eso ya no es lo que haremos nosotros, ella sabe perfectamente lo que ha pasado y me apena mucho, lamento demasiado verme envuelto en este tipo de cosas. Lamentable, como tú quieras llamarlo, porque sí es cierto, tú llevas una carrera limpia, pero sigo preguntándome, ¿a cuenta de qué ella se sentaría en un programa de televisión a hablar estas cosas? No sé, pues a promocionarse, de repente un lanzamiento de algo, es cantante o va a promocionar algo, sin embargo ella no ha hecho eso el día de ayer. Lo que se ha visto ayer es una chica que está contando su experiencia sobre algo que le ha pasado y quiere desenmascarar una situación, porque al yo sentarme con WhatsApp es porque... Tengo pruebas, tengo pruebas, ayer se reclaron los WhatsApp, pero ella no se ha leído. ¿Qué sentiste ayer cuando la viste llorando? Me viste ayer la entrevista de Vale. Sí, sí, me apena mucho esta situación, de verdad, yo lamento mucho estar envuelto en algo así, yo no puedo juzgarla, no puedo decir, no sé por qué, ella tendrá sus propias razones por qué ha hecho esto, ya no quiero hablar mal de ella. ¿Te contarás con ella para poder conversar de la situación? ¿Seguramente no? ¿O ya no hay nada que conversar? Es que yo creo que no hay nada que conversar, creo que ella tomó esta decisión, creo que cada uno es responsable de sus actos, como lo vuelvo a repetir, creo que ambos sabemos la verdad de todo esto y de verdad que por respeto a ella, por respeto a las personas que me conocen, no voy a contar detalles, yo quisiera pues, si ella ha decidido decir eso, decir todo esto, ya quedaré en ella, quedaré en su conciencia por qué lo hizo. O sea, ¿quiere decir que ella está mintiendo? ¿Ella mintió con todo lo que dijo? ¿O si es cierto lo que dijo? Mira, yo creo que hay una sola verdad en todo esto, de verdad, o sea, yo estoy tranquilo, a mí, si yo también estoy aquí es por respeto a la amistad que tengo con las personas que están envueltas en esto, que no tienen absolutamente nada que ver, que metan a una corista mía que trabaja conmigo, que tiene un hijo, que tiene un trabajo, que tiene una vida personal. Entonces, ¿cómo son las cosas? ¿Por qué no? O sea, tú te mientes y ella afirma, pero realmente, ¿cómo son las cosas? ¿Qué es realmente lo que pasó? ¿Es cierto o no es cierto lo que ella dijo? Acá no ha habido ninguna infidelidad. Yo te pregunto entonces, ya que tú también, obviamente en esta historia hay dos versiones, la verdad, como tú dices, solamente la saben ustedes y sus cuatro paredes, ustedes saben lo que realmente pasó en su relación como pareja. Entonces, yo te pregunto, de ahora en adelante, tú dices que, obviamente, ella no está contando la verdad, que no ha sido así, que tú no has sido infiel, ¿no va a salir nada que te involucre más en una situación tan engorrosa como esta? Quiere decir que, de repente, tú sabes, ¿no?, que al salir a hablar hoy día y al decir que ella está mintiendo, que ella no está contando la verdad, que tú no has sido infiel, va a haber una respuesta a esto. Entonces, ¿quiere decir que ella no va a tener con qué refutar lo que tú estás hablando? Es que, ¿qué te puedo decir? Tú ves esos chats, yo tengo esos chats, entonces, y no dicen nada, realmente. O sea, habla de que sí, me junté en un Airbnb con alguien, pero no habla de que hubo más gente, habla de que sí, me junté con una amiga que la conozco hace más de 15 años y siempre nos juntamos en muchas ocasiones. Habla de una corista que subió al cuarto, que dice, subí al cuarto piso, no a mi cuarto y que subió a, o sea, cuando teníamos un show a las cuadras. Perdóname, pero la corista es la que tiene el esposo, que tiene actualmente una relación con el esposo. No, mira. ¿Con quién es que tiene una relación con el esposo? ¿Qué esposo? No, me acabas de comentar que hay uno que es la corista de bailarina. O sea, tiene una vida personal, tiene un hijito, de verdad que la metan a ella, o sea, ella sabiendo y conociendo todo esto. Ya, pero yo te voy a decir algo, si una mujer lee un mensaje con alguien, que, oye, te recojo, ¿qué vas a hacer mañana? Ven acá, escúchame, discúlpame, pero no es como una conversación, oye, flaca, ¿qué haces? Oye, oye, por si acaso alquiló un Airbnb con mis patas, vente pues, vamos a tomar una chera. Oye, Carla, vente a mi cuarto que... Perdóname, pero eso no es una conversación donde sé que voy a ir a un lugar que hay más gente. Eso es una conversación muy personal donde estás invitando a alguien a pasar contigo una tarde relajada. Sí, claro. Por no decir otra cosa. Totalmente, totalmente. Y creo que si hubiésemos estado en la relación, tendría totalmente el derecho de poder reclamarme y decirme por qué hiciste eso. O sea, para ti, el no haber estado en una relación en ese momento es que ella no tiene el derecho a reclamarte. Sin embargo, se supone que ustedes habían entrado a una terapia y que querían salvar su relación. Y yo, al tener estas actitudes, ok, pero al tener estas actitudes, eso no es ningún, pero ni una chispita de mariposa, así, algo así, fugaz, de querer recuperar una relación. Porque sabemos que es una relación, es un compromiso. Habían vuelto tres veces. Es compromiso, es lealtad y tú no ibas por ese camino. O sea, tú no querías recuperar tu relación. Claro, en ese momento no. En ese momento ya, yo creo que ese momento, es más, como ella en algún momento lo dijo, ¿no? Que sentía que era más una terapia para separarnos de una buena forma que para otra cosa. Ahora, hace una semana que decidimos, después de un viaje que hicimos y tal, decidimos retomar la relación. Pero yo no sabía que estaba pasando todo esto detrás, ¿no? Entonces, la verdad que, de verdad que sí, lamento mucho todo esto. Lamento mucho estar envuelto en este tipo de cosas. Como lo vuelvo a repetir, yo creo que ella sabe perfectamente las cosas. Ella sabe lo que pasa. Yo sé lo que pasa. Y no entiendo realmente por qué ella tomó la decisión de hacer público todo esto. Creo que... No, porque igual has realizado tu carrera de forma limpia y ahora de repente salió este ampá. Me pena demasiado. Yo siempre me he cuidado muchísimo mi parte personal. Siempre me he esforzado mucho en la parte laboral para poder conseguir cosas, luchos día a día. Nunca has hablado de tu vida personal. Sí, claro. Entonces, de verdad que... Yo no sé por qué tomó esta decisión. Ella lo sabrá. Ya la gente lo verá. ¿Sientes que quizás estuviste sumergido en una relación tóxica donde lo que debiste hacer o como decisión de ambos es mejor separarse que continuar para no llegar a esto? Yo creo que aprendo de mis errores, Carla. Sí, claro. Creo que eso es más que obvio. Yo no soy una persona perfecta. Yo me equivoco. De verdad que como toda persona joven y tal, puedo tener errores. Y si los tengo, los asumo. Y me equivoqué y puedo decirlo, ¿no? ¿Crees que te equivocaste en ese momento? En lo que ha dicho ella. Mira, no hay una infidelidad de ninguna manera. Definitivamente no hay. No hay ninguna infidelidad de ninguna manera. Ella lo sabe perfectamente. Ella sabe las cosas que han pasado. Y yo lo sé. Lo sabemos los dos. No voy a contar por respeto a todo el cariño y a las personas que me conocen y tal. No voy a decir detalles. Solamente me queda pues esperar que, bueno, lo que se dijo ya está, ya está hecho. Yo sigo con mi carrera, sigo con mi música. Yo estoy tranquilo, de verdad. Estoy muy apenado. De verdad que estoy muy apenado con esta situación. No pensé estar en una situación así. Pero bueno, salgo aquí a hablarlo, a asumirlo y a decir mi verdad. Creo que al final la verdad es lo que sale a la luz. Ahora, yo te pregunto. Si tú estás tan seguro de las cosas que estás diciendo, será entonces que de repente, porque obviamente hay derecho a réplica, y si alguien no está contando algo que es cierto, tienes la posibilidad tú también de poder defenderte. ¿Quieres decir entonces que quizás podamos ver a un Álvaro sentado en el programa de Magali respondiendo a las acusaciones que se te hicieron el día de ayer? Probablemente. Yo creo que mi equipo ya está viendo eso. Mi equipo de trabajo está viendo, si lo veo, por tú, ¿no? Yo no tengo ningún problema en ir y sentarme y poder dar mi versión. Creo que al final aquí hay una sola verdad. Pueden haber dos versiones, pero hay una sola verdad. Y yo estoy segurísimo que... Yo tengo una pregunta que me queda la duda, ¿no? Porque te digo, o sea, como mujer, me pongo en la posición de ella también, y a mí me da mucha pena porque es doloroso pasar una situación por esa. Muy al margen de los problemas personales que puedan haber tenido como personas, como pareja, porque en una relación es de dos, no de uno solo. Pero, por ejemplo, el día de ayer cuando se mostraba en Magali Medina lo que ella estaba hablando, lo que ella estaba narrando y contando de su experiencia personal, ella cuenta un episodio cuando ella descubre todo esto en WhatsApp en tu WhatsApp web y que tú la llamas por teléfono como para preguntarle, oye, ¿en qué andas? Porque, claro, al parecer te habías dado cuenta que alguien estaba viendo justo en ese momento la conversación que estabas teniendo con tu corista diciéndole en qué cuarto estaba para poder ir, pues, ¿no? No, en qué cuarto no. Lo que pasa es que yo vivía en un cuarto piso y ella no sabía cuál era. O sea, obviamente, a mi casa no solamente... No, no, hablamos del viaje a Juliaca. Porque del viaje a Juliaca, que justo ella entra al WhatsApp web y ella comienza a darse cuenta que ustedes inician una conversa en el WhatsApp web y estaban en Juliaca y ella te dice, oye, tú le preguntas en qué habitación está, como para que vayas con tu pata a la habitación donde ella está. Claro, porque era cumpleaños de uno de los chicos y lo celebramos en el cuarto cantándole Happy Birthday y hay videos, hay todo. Y tú le diste cuenta que alguien había ingresado a tu WhatsApp web y la llamaste para preguntar. Lo que pasa es que yo no tengo nada que ocultar. Yo tengo mi WhatsApp abierto, mi WhatsApp web abierto. Yo de verdad que estoy tranquilo. O sea, yo no vivo pensando, oye, tengo mi WhatsApp web abierto, lo voy a cerrar, etc. Yo soy tranquilo con mi conciencia súper tranquila. Ella tendrá sus razones por las que hizo eso. Yo creo que la verdad solo es una. Y esa es que yo no he vivido infidelidad en ningún momento en la relación. Álvaro, ¿qué le dirías a tus fans que están decepcionados? Porque no, se sienten así. Yo entiendo y comprendo perfectamente que puedan ahorita estar, pues, juzgándome mal porque obviamente han escuchado solo una versión el día de ayer. No han visto mi versión, pero creo que hay dos versiones siempre. Y si tengo que defenderme porque quiero cuidar la imagen que he venido trabajando todo este tiempo, pues lo voy a hacer. Porque es mi carrera también. Pero defenderte con pruebas también, ¿no? Porque lo que ella ha mostrado el día de ayer son conversaciones contundentes. Lo que sí, el tema del objeto personal que encontró supuestamente en el baño, usted sí como que causó un poco de duda. Porque ella misma comenta que pide las cámaras del edificio, pero ella busca y no encuentra nada. Como que alguien entró o salió. Yo no entiendo por qué hablar sobre eso. La parte del preservativo quedó como que en el aire. Es que yo realmente no entiendo por qué ella cuenta algo, si no está segura. Y luego cuando yo le digo que de qué estás hablando, me cuelga el teléfono delante de la producción de Magal. Entonces, mira, yo no voy a hablar mal de ella, no voy a decir nada malo. Ella tendrá sus razones por las cuales ha dicho esto. Creo que cada uno tiene que tomar con responsabilidad lo que hace. Y vuelvo a repetirlo. Yo errores he podido tener. He podido tener errores y si los tengo, los asumo. Soy una persona, creo que todos nos equivocamos en la vida. Sí, tal cual. No estoy casado, no tengo hijos. En esta historia entra también a tu manager, porque ella como que se queja que tú no la mostrabas con el pretexto de que obviamente por tu carrera musical, tu manager te había dicho que no podías mostrarla, que no podías mostrarte mucho en una relación. Porque obviamente para muchas personas, que una persona como tú tenga pareja, pues podría quitar fans. Que considero yo que en estas épocas es obsoleto, porque ahora la fan te quieren por tu talento y eso no ha venido demostrado durante el tiempo. Aún así no lo hice. Aún así yo siempre me he mostrado cuando he tenido una relación con ella, cuando hemos estado bien, me he mostrado con ella en las redes sociales. Nosotros te vimos hace unos meses con ella en un concierto de Radio Panamericana. Hace una semana acabo de estar, hace una semana, porque hace una semana es que cuando nosotros decidimos retro regresar y que ella llevó sus cosas nuevamente a mi casa, estuvimos en una van premier juntos, yo no tenía que ocultarle absolutamente a nadie, subí una foto con ella en las redes sociales. No, yo sí he visto en tus redes que en algunos momentos ha subido fotos. O sea, que yo no haya hecho pública mi relación, que no haya subido muchas cosas con ella, sí, pero nunca he negado que tenga una relación. Yo en las entrevistas siempre he dicho cuando he estado con ella. Ahora la gente te va a tildar obviamente de infiel, porque es lo que ella ha vertido ayer en Magalio. ¿Crees que ahora la gente va a decir el dominguez de la salsa? No, yo creo que no es justo, creo yo, para mí. Siento que no merezco esto. Siento que, si tuviera que decírselo a ella, siento que no lo merezco. No sé, estoy muy triste, muy apenado. Lamento mucho, de verdad, todo esto que está pasando. Siento que mi carrera, todo lo que vengo haciendo, trabajando y viajando internacionalmente, no debería... Yo lo que siento que tiene que ser acá es que, como les digo, no podemos idealizar a una persona porque todos somos imperfectos. Sin embargo, considero yo que tu vida personal no tiene por qué mellar tu carrera musical, porque sí es cierto también. Es que tú has venido trabajando durante mucho tiempo en lo que tienes ahora y no es justo tampoco que por este problema que se ha suscitado, que aún no se ha aclarado por completo, porque imagino que esta historia tiene para rato, ¿por qué sepultarte y sentenciarte? Carlita, es que es mi palabra contra la suya. Yo no voy a competir con la palabra de una mujer. De verdad, yo no voy a faltarle el respeto a una mujer. Creo que ella merece el mismo respeto que merecen las otras personas que están incluidas en esto, que no tienen absolutamente nada que ver aquí. Pero igual te tienes que defender. Y de verdad, me apena mucho que hayan tocado los otros nombres porque no tiene nada que ver de infidelidad y que fue el amante, etcétera. No hay que ver. O sea, yo me quedo pensando y ella lo sabe también. Pero ¿cómo te defiendes ahora, Álvaro, sobre eso? ¿Tenemos derecho los hombres también a defendernos? Yo creo que sí, y claro. Bueno, eso te preguntaba eso de sentarte en Magali, ¿no? Porque normalmente cuando pasa estas situaciones siempre se siente una parte porque el otro lado no quiere porque, ¿cómo me defiendo? No sé cómo me defiendo porque realmente está mintiendo. Pero por eso te preguntaba, si tú te sentarías en el programa de ella a aclarar, porque es cierto lo que dice Luís, o sea, estamos acostumbrados a que las mujeres disparen, hablen, digan y la otra parte no se defiende, o viceversa, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que escuchar es ambas versiones. Nadie sabe lo que pasaba en Cuatro Paredes. Y creo que debió quedarse así. Si la relación no daba para más, si ella sintió que yo le falté el respeto, lo cual considero que no fue así, pues debió quedarse ahí, creo yo. Y ya cada uno con su camino, me quedo con lo bonito de la relación. Y ya, si ella decidió hacer eso, yo no tengo ningún problema en ir a sentarme ahí y poder dar mi descargo. Y claro, porque también tienes el derecho a defenderte, si en caso tienes para demostrar que lo que ella cuenta no es cierto. Y sí, y de verdad que yo estoy tranquilo. Dentro de todo lo que está pasando y que lamento la situación, etc., me siento tranquilo. Yo sé lo que ha pasado, yo tengo la conciencia, sé lo que he hecho. Ella también lo sabe y creo que ambos somos conscientes de cómo ha sido la relación desde que empezamos, desde que volvimos, desde este último tiempo. Las cosas que han pasado, las cosas que hemos hecho juntos, las cosas que decidimos separarnos e intentar regresar hace poco. Creo que nosotros dos lo sabemos. Yo creo que no hay terceras personas aquí. Ella y yo, nada más. No debería haber terceras personas en esto para nada. Como tiene que ser. Bueno, igual Álvaro, te deseamos lo mejor. Espero que puedan solucionar sus problemas. Son problemas de pareja que espero que puedan llegar a un buen fin. Sabemos que tienes una carrera limpia. Y si ya no hay amor, es mejor decirse adiós, ¿no? Creo que eso va a servir de mejor ejemplo para que los demás también... Porque ya intentar ya por una cuarta vez en realidad es complicado. No, y de verdad, yo soy una persona que asume sus errores y en el momento me equivoqué, como dice la canción. Pues lo asumo. No tengo ningún problema en asumir que he cometido errores. Ahora enfocarse en la carrera, que es lo que vienes haciendo, en la música, que está buenísima. Espero que la gente la pide en la radio. Aquí lo vamos a seguir tocando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!